Clodomiro, el ñajo. ¡Échale! El celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. El celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un artidito allá por el penenero. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo, me defiendo como gato pan de arriba. En la farmacia surtida del mentado Cleturros. Tiene Bretis Clodomiro, ¿eres el cachimbe, boy? El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan, amigos, presente lo que al ñajo le pasó. Oigan, amigos, presente lo que al ñajo le pasó. A ver, Clodomiro. ¡Di, patrocito! Andate a la torretería y me compras. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. No, 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 no. Tenés que apuntarlo porque si no se te olvida. No se me olvide, patrocito. Yo tengo un truquito para que no se me olvide. ¿Cómo es el truquito? Ah, le pongo musiquita. ¿Cómo que le pones musiquita? Oigan. Una libra de clavos y un formón. 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 Clodomiro, clodomiro. ¿Para dónde va tan serio? Uy, a ver un partidito. Ay, amor. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Y en asunto de mujeres, ¿cómo se trata la vida? Me desviendo, me desviendo como gato pan. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, como siempre, en la calle se topó. Con su cuate Pico Eliandre, que es un gran vacilador. Clodomiro, por vergüenza, la estrategia transformó. Y en vez de la cancioncita, solo la música chifló. Y en vez de la cancioncita, solo la música chifló. Clodomiro, clodomiro. ¿Para dónde va tan serio? Uy, a ver un partidito. Ay, amor. El temen. Y en asunto de mujeres, ¿cómo se trata la vida? Ah, me desviendo, me desviendo como gato pan. Cuando a la ferretería el ñajo llegó por fin. Le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir? Clodomiro, muy tranquilo, de su truco musical. Le silbó la cancioncita con toda seguridad. Le silbó la cancioncita con toda seguridad. Esto es lo que yo vengo a comprar. Oí, oí. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué significa ese silbido, hombre? Rápido, que estoy muy ocupado. Mío, ¿qué culpa tengo si no entiendes nada? Te lo voy a barajar despacito. Al suave, al suave, oí. Un momento. O me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería. Mío, viejo tonto. Es que, es que ya me llevó el diablo. Y fíjate que yo me acuerdo bien de la musiquita, pero se me olvidó la letra. Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papá? ¿Para dónde vas tan serio? Uy, a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, no es cómo te trata la vida. Me defiendo, me defiendo como gato panza. Geo. Chau. Güo. 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 Gracias por ver el video.